Gino Acereto se confiesa, Yasmín Pinedo jamás será periódico de ayer. Durante el programa América Hoy del 28 de mayo, Gino Acereto sorprendió a propios extraños al no descartar una reconciliación con Yasmín Pinedo. Lo que pasa es que Yasmín jamás será periódico de ayer porque es la mamita de mi hija y yo la adoró a la chinita, dijo Gino Acereto, pero Eto el Pozo indicó que no tenía nada que ver que sea la madre de su hija, sino también que la adoraba como persona. Recordemos, Yasmín Pinedo y Gino Acereto terminaron juntos en el piso tras esta locura de la chinita. A través de su cuenta personal de Instagram, Gino Acereto compartió un video que muestra cómo se divierte con Yasmín Pinedo durante su viaje a Guaraz. Los seguidores de la pareja creen que ya han retomado su romance y hasta se atrevieron a comentarle las fotos que colgaron vía Instagram. Esta parejita se fue de viaje junto a su menor hija y un amigo cercano de la pareja. Todos ellos pasaron varios días en Guaraz y muchos especulan que la pareja sigue junta a pesar que hace unos años anunciaron que su relación acabó. Recordemos, Yasmín Pinedo enloquece contra Gino Acereto con peculiar abrazo y él se va corriendo. Yasmín Pinedo y Gino Acereto se encuentran pasando unas mini vacaciones en la sierra del país, pues la popular parejita se encontraba jugando charadas y ya estaban a punto de perder, pero Yasmín Pinedo logró adivinar lo que trataba de dibujar Yasmín Pinedo. Tanto así que la ex conductora saltó de la emoción dándole un peculiar abrazo, pero él la ignoró por completo y se fue corriendo, también celebrando su triunfo. Recordemos, Yasmín Pinedo y Gino Acereto se reconciliaron, ellos nunca han estado separados. En varias ocasiones, Yasmín Pinedo declaró que su relación con Gino Acereto es de buenos padres, pues ambos quieren transmitirle paz y tranquilidad a su hija Khaleesi. Sin embargo, algunos fanáticos no pierden las esperanzas de una pronta reconciliación, pues este fin de semana la ex conductora y el guerrero avivaron esos deseos. ¿Cómo? Resulta que Gino y Yasmín Pinedo emprendieron un viaje juntos a Huaraz con la pequeña Khaleesi y otro amigo más. La ex conductora notó problemas en lucirse con Acereto en el carro mientras hacían su recorrido por la sierra del país. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.